Estamos chetando tu cuenta de GTA V, Playstation 4, poniéndote mucho dinero, vas a ser el más rico de todos tus amigos Si compras una de mis cuentas podrás vacilar y trolear todos vuestros amigos Bueno, mi página web está en la descripción, podéis ver toda la información, cuentas baratas, entrega rápida Hay una oferta del 75% en la mejor cuenta, ¿vale? En 13 horas termina la oferta del 75% Cómpralo ya porque si lo compras en menos de 3 horas pues te costará 75% menos y la entrega será hoy o mañana Si la compras mañana la entrega será dentro de 5 días Hey, ¿qué pasa gente? Hoy os traigo un trucazo, truco de duplicar coches, conseguir dinero infinito, sin ayuda, fácil, rápido y pues eso gente Lo que necesitamos es el bunker y las instalaciones Suscríbete y dale like para no perderte ningún truco de GTA, ¿vale? Activa la campanita para no perderte ningún truco Necesitamos el centro de operaciones con la plaza de aparcamiento en el espacio número 3 como veréis Necesitamos el bunker, las instalaciones, el coche que vamos a duplicar y pues tener las instalaciones todas llenas de LG Para así perder el LG o la Fagio si no podéis comprar el LG gratis Tenemos que tener en el panel, en el menú de interacción, las actividades en mostrar todas Vamos a entrar al centro de operaciones porque ahí es donde tendremos que tener el coche que vamos a duplicar, ¿ok? En el bunker dentro del centro Lo que haremos es sacarlo y vamos a posicionar el coche con la puerta abierta Como veréis ahora, ¿vale? Venimos aquí, posicionamos el coche con la puerta abierta porque ahora tenemos que teletransportarnos Para teletransportarnos lo que tenemos que hacer es unirnos a una actividad Y pues nosotros tendremos puntería libre como ya sabéis Y en la lista de amigos buscamos a alguien jugando GTA Nos unimos a una actividad al lado de las instalaciones Nos unimos al amigo con puntería diferente que esté conectado Aceptamos la primera y cancelamos la segunda Yo lo he puesto a cámara rápida porque esto es siempre igual Pues eso, vamos a una actividad, cuando se esté subiendo a la nube la actividad Nos unimos a un amigo de la lista de amigos que tenga puntería diferente que nosotros Nos saldrán dos alertas Aceptamos la primera y cancelamos la segunda Y eso es todo, apareceremos ahí al lado de las instalaciones Como estáis viendo ahí, tengo todo lleno de Isis y dos LGs Al final del vídeo cambiaré un Isis y duplicaré un Isis por un LG Vamos a venir aquí donde las Coca-Colas Ya no funciona el truco de arriba del mostrador Así que mantenemos pulsado Option, flecha derecha Mientras mantenemos pulsado Option Entonces cuando mantenemos el Option, damos flecha derecha Veremos, nos vamos en el mapa, panel táctil y nos vamos a la actividad más alta Cuando vemos que se pone la lata en la boca Contamos dos y cuadrado y X rápido Es decir, mantenemos pulsado Option, flecha derecha Y pues abrimos el mapa Nos vamos a la actividad de arriba para que se vea de fondo Cuando se pone la lata en la boca Cuando se pone la lata en la boca, contamos dos segundos Y rápidamente la actividad cualquiera, cuadrado y X Nos vamos a montar en el LG, nos vamos a unir de nuevo a un amigo con puntería diferente Pero todo esto lo tenemos que hacer manteniendo pulsado el R2 Y ahora nos tirará de las instalaciones Es decir, nos subimos al coche, cuando sale humo Mantenemos el R2 pulsado, nos unimos al mismo amigo que hemos hecho para teletransportarnos Aceptamos primera, cancelamos segunda y aceptamos tercera Porque aquí salen tres Entonces, todo esto manteniendo el R2 Cuando nos bajará del coche y nos sacará de las instalaciones Si no te saca de las instalaciones, no importa, ¿vale? Pero espera un poco por si te saca Ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a teletransportarnos al búnker Como hemos hecho ya con esta es la número 3 en el vídeo Nos unimos a una actividad al lado del búnker donde queramos ir Entonces, nos unimos mientras a un amigo Cuando nos unimos a la actividad del mapa Nos unimos a un amigo, aceptamos primera, cancelamos la segunda Pero con puntería diferente nuestro amigo Como veis aquí ya está el Easy con la puerta abierta Si se encuentra el Easy aquí en el búnker con la puerta abierta Es que el truco ha funcionado Simplemente reemplazamos el coche Metemos el coche al centro de operaciones Nos saldrá que hay uno dentro Eso quiere decir que el coche se ha duplicado Si no, pues no ha funcionado Pero sí, siempre funciona, nunca falla este truco, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si no te salen las actividades cuando entras al búnker o a las instalaciones? Para ello tienes que salir del búnker y las instalaciones Ocultarlas y mostrarlas Eso es todo y ya está Y ahora voy a llamar para que veáis que antes tenía 5 Easy y 2 LGs Y ahora tengo 6 Easy y 1 LG Porque lo he duplicado Dicho esto, like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós